¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy los traje a conocer uno de los centros comerciales más exclusivos de la ciudad de Medellín. El Centro Comercial Oviedo. Así que acompáñenme a hacer un recorrido. ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.